Para realizar las manos de las fofuchas utilizaremos goma eva de color carne, del mismo color que forramos la cara el otro día, una regla y alguna herramienta para dibujar sobre la goma eva, unas tijeras y si disponéis de una troqueladora de manos para goma eva pues también. Alambre galvanizado del número 6 y un alicate para cortarlo y adhesivo de cianucrilato. Vais a aprender a hacer diferentes tipos de manos y brazos para poderlas adecuar al tipo de muñeca que vosotras hagáis. Hay quien las prefiere más grandes, más pequeñas pues para fofulápices o llaveros usaremos unas u otras. En el caso de los fofulápices como veis yo suelo hacer estas manitas chiquititas que son muy sencillas, son muy fáciles de hacer porque simplemente coges un trozo de goma eva, dibujas a mano alzada la silueta del brazo, haces un pulgar, luego el resto de los dedos todos juntos y simplemente recortamos. Y entonces aquí lo tendríamos que pegar. ¿Veis? Le pondríamos una punta de pegamento aquí y la pegaríamos al cuerpo y la otra mano igual, mirando siempre la posición del pulgar que sea la correcta. Para las fofuchas más grandes como esta que es nuestra amiga que ya la conocéis, también hay diferentes maneras de hacer los brazos. Os voy a explicar tres maneras y luego ya probáis si os quedáis con la que os vaya mejor o os quede más bonita. Ahora, para la primera manera utilizo dos trozos de goma eva para el brazo y luego utilizo las manitas estas troquedadas, ¿vale? Que me gustan porque están muy bien cortaditas y yo no soy muy buena dibujando. Y entonces dos alambres. Primeramente lo que tenemos que hacer para tomar las medidas porque yo os puedo dar estas medidas pero pueden no serviros. Entonces cogéis la muñeca y medís desde lo que sería el hombro más o menos hasta el culete, ¿vale? Porque luego ya va a ir la mano y ya quedará por debajo del culete que es por donde normalmente nos llegan a nosotros las manos. Entonces medís con una regla o lo que sea y ya tenéis el largo. Para el ancho todo depende de lo gordita que sea la muñeca. Si hacéis una con más corpulenta o otra más delgadita pues serán de un tipo o de otro. Entonces esta mide unos 4 centímetros más o menos, que es el normal. Lo que haremos será enrollar el trozo de goma eva alrededor alrededor de este trozo de alambre que cortareis midiendo y dejando un espacio de un centímetro más o menos. Y para que nos vaya mejor al momento de pegarlos podéis enrollar la goma eva así para que coja un poco la forma. Y entonces ya cuando tengáis el pegamento puesto y tal no sea tan complicado. Lo pegaremos aquí bien bien a ras que es a donde irá la mano luego pegadita. Entonces ponemos una tirita de pegamento de cianofilato aquí y lo que yo hago es con el mismo palo escamparla un poco para que no quede tan empapado. Y ahí lo pego. Se podría pegar con silicona si queréis, pero bueno, yo utilizo este. Y luego para terminarlo ponemos una tira de pegamento otra vez un poquito antes del final porque a la que enrollemos este pegamento se esparce. Y si lo ponemos muy a la orilla se nos mancha el trabajo que es lo que no queremos. Entonces lo ponemos siempre un poquito antes del final. Aguantamos ahí. Que nos quede bien pegadito. Si aquí os quedan gotitas las podéis quitar con un trocito mismo de goma eva le pasáis así rápido y os queda limpito. Nos quedan los pegotes. Y aquí tendríamos un bracito. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Aquí tendríamos nuestros dos bracitos. Y ahora lo que nos quedaría es pegarle la mano. Para pegarle la mano siempre tened presente donde termina la goma eva donde se ve esta junta que no es muy bonita. Entonces siempre presentadla en la muñeca donde va a ir la mano que esto mide para detrás o para atrás o para debajo. ¿Vale? Pero nunca que quede aquí porque entonces no se ve tan bonita. Y le quita mucho realismo. Entonces cuando lo tenéis presentado miráis la mano como tiene que ir aquí. En este caso tendría que ir así. Y con un punto de pegamento la pegáis. Un poquito así enrolladita. Para que no se vea tan tiesa. Lo pegáis bien y ya la tendríamos. ¿Veis? Y ahora haríamos lo mismo con la otra. La siguiente opción que la podéis utilizar en el caso de que no tengáis la troqueladora es hacer el dibujo o el recuadro del brazo igual que habíamos hecho pero en una esquina dibujarla a mano a mano alzada y recortarla manualmente. Yo soy fatal para dibujar. Por eso utilizo esa o ahora utilizo el plotter de corte. Entonces quedaría más o menos el dibujo así. Fijaros que haya un pulgar para cada lado uno para adentro y uno para afuera y al tipo de mano pues según vuestros gustos. La podéis hacer tipo manopla con dedos o como queráis. Entonces luego recortáis y lo mismo podéis enrollar para que luego sea más fácil ponerla y empezaremos pondremos el alambre empezando por aquí por donde no está la mano digamos. Cojo el pegamento y lo mismo pongo pongo una línea fina por la parte que no está la mano pongo el alambre a ras en la parte que está la mano y ahí lo pego. ¿Vale? pegamos igual sin poner en la mano ponemos una tira un poco antes del final y pegamos igual. Hacemos lo mismo con la otra. y tendríamos este tipo de manos que la podríamos poner igual perfectamente en este tipo de muñecas lo bueno del alambre es que le podemos dar movimiento a las manos que se pueden hacer de estas chiquititas como los que os he hecho para los lápices y llaveros un poco más grande pero le quita realismo para mi gusto entonces así siempre cuando la presentamos en la base final con su escenario o su base siempre podemos darle algún gesto concreto la otra opción que os presento es hacer los dos brazos unidos y entonces los pasaríamos a través del cuerpo entonces cortamos la medida del brazo el doble y un poquito más que es lo que ocuparía el cuerpo igual empezando por la orilla en la que no está la mano sí que es un poco más complicado al ser más largo pero bueno todo es un poquito de práctica el alambre lo he cortado justo exactamente del largo de la goma eva porque como en los dos lados hay hay manos pues así no sale por fuera entonces lo pegamos con paciencia si no sale a la primera ya saldrá a la segunda no pasa nada y lo mismito lo enrollamos perdón le ponemos el pegamento sin poner en la mano y ¡voila! entonces he preparado este cuerpo improvisado con dos agujeros por donde irían los brazos y lo que voy a hacer es pasar los brazos que acabamos de hacer por el agujero y nos quedaría esto ¿veis? y así luego nos evitamos el paso de tener que que pegarlos para hacer las piernas también tenemos diferentes opciones según sea la muñeca de un tipo o de otro por ejemplo os voy a explicar dos maneras esto es un fofo lápiz pero bien podría ser un broche o un llavero entonces os voy a explicar como yo haría aquí las piernecitas simplemente utilizaré un poco de cuerda que se compra en cualquier bazar y dos avalorios que serían los zapatitos entonces cuando son chiquititas pues queda más graciosa una cosa pequeñita entonces me diría un poco lo que son las piernas que sería el cordel según lo largas que las queráis no las quiero tan largas así y cortaría el doble y ahora cogería los avalorios y los pegaría con silicona al final del cordel con una gotita una a cada lado se quedaría aquí simulando los zapatitos y las piernecitas y entonces lo que haría sería ponerlo por aquí dentro y pegar una gotita y aquí nos quedaría nuestra muñequita súper graciosa con unas piernecitas muy finitas os dejo algún ejemplo aquí para las fofuchas más grandes utilizaremos las piernas usando el mismo sistema que hemos utilizado para los brazos cortaremos un trozo de goma eva midiendo el largo del que queremos las piernas y yo os aconsejo que midáis siempre cuando van con pantalón que midáis siempre un centímetro menos de lo que mide el pantalón ¿por qué? porque así después a la hora de poner la pierna como el pantalón le quedará largo tendréis que arrugarlo un poquito y el hecho de arrugarlo os le dará realismo a la muñeca el alambre lo cortamos que sobresalga un centímetro más o menos por cada lado porque un lado irá pegado al cuerpo ligéramos a esta bolita y el otro lado irá clavado a los pies ¿vale? entonces hacemos igual ponemos una línea de pegamento de cianocrilato ponemos el palito haciendo el truquito este y enrollamos yo aquí con todo el medio voy a poner el lado las piernas son muy gordas las que tienen que picar o el piní sin bebé o el tipo no se puede poner la línea de pegamento para segurar y que no se queda bien pero si no tiene que estar normal o si no hay un tipo de pantalón la que está acá la que está acá lo estoy haciendo antes de llegar acá y yo lo hago así el vestido de ciencias no se lohan y lo tengo que tener en cuanto a la mano se lo voy a reingrecer entonces estoy yo bajo aquí en cuanto a la mano se lo Scholz no hay acercamiento a la gente me hace más que no es el mismo que te va a dijer vamos a hacer igual al lado de tu mano a ver que no se te va esto no se me hace en cuanto a la mano lo que no se te va y esto es a ver que no se te va Y aquí tenemos nuestras piernecitas. Que luego pegaríamos al cuerpo. Que os enseñaré cómo hacer el cuerpo en el próximo vídeo. Ya vamos teniendo la base. Nos faltará el cuerpo y los pies. Pues aquí tenéis los diferentes tipos de brazos y las piernas que vais a necesitar. Y que podéis hacer para realizar vuestras fofuchas. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis like. No olvidéis suscribiros si no estáis suscritos. Para no perderos nada de nada. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.